El tema de hoy, como saben, pues es un tema muy importante y muy sensible para todos nosotros. El final de un hechizo, la decadencia democrática en el mundo contemporáneo. Muy sugestivo el título que puso nuestro amigo el doctor Andrés Reyes. El tema, por supuesto, es un tema muy amplio y muy complejo y como comentábamos hace un momento, es un tema en el que todos estamos involucrados. Es un tema como la educación, como la misma religión, hasta como del fútbol. Todos opinamos de ello, pero pocos realmente se han dedicado a un estudio profundo y sistemático, no solamente de un día, sino a través de los años. Y en ese sentido, el doctor Andrés Reyes es un estudioso del tema de por lo menos hace 20 años. El doctor Andrés Reyes es egresado de nuestra primera generación de sociología. Posteriormente hizo su doctorado en ciencias sociales, con especialidad en antropología social por el CIESAS Occidente. Un centro de investigación y de formación de recursos humanos muy importante en nuestro país, que creo que anda con dolores de cabeza muy fuertes ahorita. Es que como forma parte del sistema CONACYT y ahí las cosas no andan muy bien. El doctor Andrés, desde 1991, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. A través de los años, pues ha publicado una gran cantidad de obra, entre libros, artículos y capítulos de diversos libros. Hay algunos que son claves, que son importantes en la posibilidad que cada quien tenga de conseguirlos, que son muy interesantes. Como una sorpresa colectiva, elecciones presidenciales en Aguascalientes 2018, variación de una hegemonía partidista. Otro, Aguascalientes, la influencia de los años constitucionalistas, reformas y alcances de los nuevos mandatos, en el que fue el coordinador, hay uno que entiendo está en imprenta, que se llama Movimiento Social de 1948 en Aguascalientes. Otro que es muy importante, primer informe sobre la democracia en Aguascalientes, que también fue editado por nuestra universidad. Y así tiene diversos materiales. El doctor Andrés no solamente ha estado estudiando e investigando el campo de la política, de las elecciones, de la historia de los procesos sociales en Aguascalientes, sino que también ha incursionado en otros que voy a mencionar, porque como hidrocálidos creo que nos va a interesar. Tiene dos libros, por ejemplo, sobre Refugio Reyes, que son muy agradables, muy interesantes. Otro recién sobre el barrio de la Purísima, que ya lo conseguí. Y en fin, el doctor Andrés Reyes, junto con su obra, pues evidentemente ha participado en diferentes congresos, no solamente nacionales, sino en diversos países del mundo, como Alemania, Francia, España, Perú. También creo que es importante mencionar que dentro de su quehacer, participa en diversas asociaciones, como la de Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, forma parte de la red de investigación sobre la calidad de la democracia en México, también forma parte de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y de la Asociación Mundial de Investigadores de Opinión Pública. Así también forma parte de la Asociación de Historadores Latinoamericanistas Europeos. Un dato que también creo que es relevante mencionar sobre su trayectoria es que en el 2012 en Aguascalientes recibió precisamente el premio Aguascalientes en Ciencias Sociales. Tiene un libro que se menciona poco, pero que me parece que también resulta muy ad hoc para el día de hoy y para el proyecto en general. Un libro que se titula Conversar es Aprender. Y esa es la intención de él y con en pocas palabras el título de su libro, que también recomiendo mucho, son la serie de entrevistas. Entonces, si tienen ganas de leer sobre religión, viene una entrevista con el padre, que en paz descanse, Arturo Lona, o sobre arte, pues con el doctor Pérez Romo, o sobre ciencia, con el amigo Quintanar que hoy nos acompaña. En fin, es un libro que también se puede conseguir aquí en la librería. No les robo más su tiempo, los dejo con el doctor Andrés Reyes, Conversar es Aprender. Muy buenos días a todos y a todas. Me encanta el lugar para trabajar, es un lugar que es amigable con la naturaleza, con la vista, y espero que también con el oído. Quiero agradecerle al doctor Alfonso Pérez Romo, que sea promotor del diálogo, de la conversación. Me queda claro, si me ubico en el tema del día de hoy, que tiene que ver con la democracia, me queda claro que la democracia sin deliberación simplemente no es posible. Pero no solamente la democracia, yo pienso que uno de los argumentos centrales de la sobrevivencia, uno de los argumentos centrales de la capacidad de los seres humanos para sobrevivir y adaptarse, sin duda alguna, está en la palabra, en el diálogo, que quizá lo que nos hace distintos a muchas otras especies de animales. El descubrimiento de la palabra tiene connotaciones desde éticas, físicas, biológicas, impresionantes, que le dan, sin duda alguna, un sentido primordial a la condición humana. Entonces, me da mucho gusto estar con ustedes. Vamos a platicar en promedio 45 a 50 minutos. Y la primera lámina que estoy poniendo, para los que no la alcancen a ver, es un resumen de lo que voy a decir en estos 45 minutos. Básicamente dice que la democracia vive en el mundo un momento muy difícil, muy difícil de sobrevivencia, de adaptación a las nuevas circunstancias. No hay que olvidar que la democracia moderna empezó hace más de 200 años, pero en 200 años, por mencionar un solo dato, que la hace distinta de cuando se empezó en su versión moderna al día de hoy, pasamos de tener mil millones de habitantes a casi siete mil millones de habitantes, lo cual un modelo democrático imaginado 200 años atrás, obviamente, por el puro crecimiento demográfico, presenta desafíos muy importantes. Entonces, hoy tenemos una crisis en todo el mundo para el ejercicio, la aplicación de la democracia. Esta dificultad ha pasado por distintos momentos. El último momento más esperanzador de la democracia en el mundo empezó con lo que conocemos como la tercera ola democrática a partir de los años 70 del siglo XX, que provocó que muchos países que vivían en sistemas autoritarios pasaran a modelos democráticos, cosa que fue una fiesta para el mundo. Porque se pensaba que la democracia iba a resolver un problema de civilidad y de convivencia humana, pero además iba a ayudar al desarrollo económico, iba a ayudar al orden social, iba a ayudar con una plataforma para volvernos más... donde pudiéramos tener opiniones que permitieran que el mundo fuera más habitable, por lo tanto, podríamos incorporar a la democracia como un factor de desarrollo, de protección del ambiente, de protección de los valores principales que siempre han nutrido a la historia humana. Entonces, todos estamos muy contentos, pero en los últimos 10 años los indicadores de una buena democracia van a la baja de manera un poco dramática y el encanto inicial que parecía que iba a impulsar el desarrollo, la convivencia civil, parece que se está terminando. Y entonces se abre una pregunta, nos preguntamos si la democracia se va a acabar o si vendrá una nueva generación o una nueva una nueva etapa democrática, una nueva era democrática o si ya se termina definitivamente. El escenario es preocupante y lo que he podido ver en la bibliografía que hemos manejado, que han manejado muchos expertos en el mundo, es que han descubierto que la democracia tiene una gran capacidad para sobrevivir a todas sus crisis. De hecho, la democracia desde que nació nació en medio de crisis, pero esta capacidad que le llaman resiliencia parece que es un elemento constitutivo de la democracia y nos da cierta ayuda, cierta esperanza de que esto sobreviva. Esta charla tiene como meta expresar, primero, si efectivamente existe la crisis de la que estamos hablando, número dos, cuáles son las dimensiones, el tamaño y la naturaleza de esta crisis y finalmente tendríamos que perfilar si efectivamente existe la crisis democrática, cuáles son los desafíos a los que nos vamos a enfrentar, a los que ya nos estamos enfrentando en estos días. Vamos a pasar a la siguiente. Es muy común encontrar que no aparece mi siguiente lámina, ahorita lo vemos. Bueno, es muy común encontrar en las explicaciones sobre la democracia la idea del origen de la democracia. Todo el mundo la ubicamos en la primera democracia en el periodo de más luces de la Grecia clásica, particularmente de Atenas y en su origen y a la fecha la democracia sigue siendo definida como un sistema de gobierno del pueblo. Algunos le agregan para el pueblo y con el pueblo. Y esto empezó en Grecia. La idea surgió particularmente, insisto, en Atenas, que no en el resto de las islas ni en el resto de las comunidades griegas, sólo en Atenas. Y a mí me llamó mucho la atención ver algunas cosas del periodo antiguo. Casi siempre los estudiosos de la teoría de la democracia cuando tratan el caso de Grecia lo asocian con tres personajes importantes, uno de ellos con Solón, el otro con un señor que se llamaba Clístenes y finalmente con el más conocido que es Pericles. Y hay mucho que decir de esto, nos podríamos pasar a una sesión completa, pero permítanme decir algunas cosas. Solón fue un personaje muy importante, un estadista, porque él prohibió la esclavitud por deudas, es decir, entre los atenienses había un problema que a él le preocupaba mucho, porque los esclavos en la medida que aumentaban sus deudas con los dueños se volvían más dependientes. Y entonces él pensó, él pensaba en general que una sociedad para ser una sociedad sana tiene que estar equilibrada. Él hablaba de los primeros que hablaron de la medianía, no podemos caer en extremos, las sociedades como en la física tienen que tener un equilibrio para que se sostengan estables y puedan desarrollarse. Y entonces él pensaba que en Atenas el poder lo tenía una élite nada más y él decía no podemos permanecer constantemente en una vida donde una élite determina todo, es necesario que los otros grupos sociales participen del ejercicio gubernamental y del equilibrio social. Entonces, él se preocupó por crear instituciones para equilibrar la vida pública. Solón lo primero que hizo fue prohibir que existiera esclavitud por deudas, hizo una ley donde decía a partir de ahora nadie puede ser esclavo de nadie producto de una deuda que se tenga con una persona, eso desaparece. luego más adelante creó varias instituciones una de ellas se llama Aerópago que es donde le daba el poder a la élite que de por sí ya la tenía el poder, aquí es donde aparecen los arcontes que era el poder de la distocracia y en el seno del Aerópago ahí estaba la selección de quienes de la élite iban a gobernar en Atenas. Muy bien, dijo pero para que esto funcione crea un consejo de 400 ciudadanos por sorteo a este consejo de ciudadanos le llama Abulé estos ciudadanos lo que hacían era poner el orden del día en las discusiones públicas usted sabe muy bien que quien ponga el orden del día pregúntenle a los diputados determinan mucho de lo que se va a discutir y de lo que se va a decidir bueno, pues estos señores de la Abulé eran la parte que se dedicaba este consejo de 400 personas se dedicaba a hacer esto pero además Solón ahí está su foto de una escultura Solón dijo bueno, ahora falta el pueblo y entonces hizo un tribunal tribunales populares donde todos los ciudadanos de Atenas podían participar y además iban a tener facultades estos tribunales para impartir justicia con un principio importantísimo el principio era sólo un ciudadano puede juzgar a un ciudadano y eso era muy importante porque antes solamente la élite juzgaba esto le permitió a Solón observar que en la sociedad era necesario este equilibrio de hecho vamos a decir este es el primer esbozo de ciudadanía que hoy le llamamos moderno donde la ciudadanía participa y decide no sólo observa cuando Solón también era poeta y en sus poesías uno puede encontrar este principio de equilibrio del que hablamos fíjense tomó sus palabras tal cual de dos de sus poemas uno decía al pueblo le di todo el poder que le hacía falta sin privarlo de honor ni darle más y en otra parte dice a los que tenían poder y que por sus riquezas eran también admirados a ellos me cuidé de que no sufrieran agravio alguno esta idea de medianía esta idea de percepción de la realidad pareciera como que la estamos escuchando en ecos constantes por lo menos en el discurso de muchos políticos luego viene Clisten es que es un poquito posterior a aerópago perdón a Solón y él lo que hace es que perfecciona el aerópago y el abulé por sorteo es decir él pensaba que trabajar con elecciones era pervertir el proceso de selección de representación y entonces lo hacía por sorteo que es algo que también es muy moderno hay algunos lugares en el mundo que deciden las autoridades por sorteo que a mí se me hacía un poco como primitivo como infantil pero no tiene mucho sentido porque cuando se pelean por cuotas por amistad por clientelismo la forma de selección se desvirtúa grandemente entonces lo que hizo Clisten fue perfeccionar los organismos y si recuerdo bien él también lo que hace es que permite que las personas que participan en el en el en el tribunal popular vayan teniendo cada vez menos barreras para participar luego llega Pericles y Pericles lo que hace es les quita a los a la gente del pueblo se da cuenta que la gente del pueblo no puede participar sea un señor que se dedicaba a hacer velas o un señor que se dedicaba a curtir la piel y lo volvían a autoridad de un día para otro cuando lo llamaban para participar en los tribunales comunitarios nunca iba porque decía yo no puedo estar en un tribunal porque estoy trabajando y entonces lo que hace Pericles él inventa por primera vez pagar a funcionarios para que trabajen como representantes populares mediante un pago monetario por la moneda de la época es decir él paga por el servicio público y de esa manera las personas que tenían trabajos muy modestos podían dedicarse de tiempo completo a participar en las decisiones de la sociedad ¿por qué lo pudo hacer Pericles? esto es algo que me va a servir para hablar de la democracia y voy a terminar esta parte con esta reflexión la razón por la que funcionó la democracia en Atenas fue porque eran inteligentes claro está porque tenían una idea de la condición humana también pero debo decirles que la democracia en Atenas funcionó porque había dinero Pericles hizo los puertos más importantes para comerciar en la zona de las islas y de la parte continental de lo que actualmente es Grecia hizo los puertos de mayor capacidad marítima de navegación perdón que permitió ser Atenas la que negociara en toda la región del mundo de la época estamos hablando del Mediterráneo se pudo vender trigo y aceite de oliva en toda la zona y el puerto más importante el puerto industrial más importante o comercial de Grecia era Atenas la satisfacción económica le permitió pensar en un modelo de convivencia social y en un modelo de convivencia político esto nos lleva a una reflexión contemporánea cuántas posibilidades hay de que en una sociedad próspera funcione la democracia y cuántas posibilidades hay de que en una sociedad modesta o pobre funcione la democracia si hay una relación significativa entre tener capacidad económica y tener capacidad para convivir democráticamente pero no es determinante sin embargo si facilita muchas las cosas a mí me sería particularmente difícil imaginar que Atenas pudiera haber sido democrática si no hubiera tenido prosperidad económica pero en esto participó Pericles o sea Pericles era era un estadista que supo manejar con eficacia la administración que supo manejar con eficacia la participación de la ciudadanía y que hizo una para sus años para la época de la que estamos hablando una de las primeras formas democráticas que después iluminarían la vista de los hombres modernos a partir del siglo XVIII una para adelante por favor hay muchas cosas que decir de esta parte yo les recomiendo que lean un libro que se llama Paideia de fondo de cultura económica donde habla de todas estas condiciones materiales de ideas de organismos de gobierno la filosofía que subyace en estas ideas y creo que podría ser muy útil luego vendría la parte más moderna de la democracia un investigador norteamericano Samuel Huntington hace un modelo para explicar cómo ha sido la democracia en los últimos años y él menciona tres olas democráticas una que se empezó en 1828 y duró hasta 1926 es la primera ola democrática que empieza con las primeras elecciones en el mundo que se llevan a cabo en Estados Unidos esto es muy importante luego por esta influencia esta influencia que empieza desde los antecedentes que presenta la revolución francesa y la propia independencia de los Estados Unidos nos lleva a ver la apertura de la democracia no solamente en América sino también en Francia Suiza Gran Bretaña e inclusive en Italia y hasta en Argentina una segunda ola democrática es entre 1945 y 1960 que es la de la posguerra y esto se alimenta porque muchos de los imperios que participaron en la Segunda Guerra Mundial se convirtieron en naciones y tuvieron la oportunidad de plantear un diseño de una sociedad que ya no fuera imperial ni monárquica sino que tuviera la oportunidad de estas ideas basadas en la democracia aquí se incorporan en esta era Italia Austria Japón Corea Uruguay Brasil Nigeria y hasta Venezuela también se incorpora en esta era y la era que estamos viviendo en este momento es lo que Samuel Huntington le llama la tercera ola democrática que empieza en los años 70 del siglo XX con la revolución de los claveles en Grecia curiosamente el momento de mayor encanto democrático empieza en la era clásica en Atenas y la tercera ola empieza también en Grecia y después en España y después la expansión llega prácticamente a todos los países de América Latina y algunos países de África también y esto creció como bola de nieve de pronto desde los años 70 ahorita vamos a ver algunas cosas en mapa la democracia se convirtió casi en una moda adelante por favor ¿cuáles son las diferencias entre la democracia ateniense y la democracia moderna? bueno que la democracia ateniense era la democracia directa estamos hablando que en promedio las ciudades del siglo V antes de Cristo en Atenas en Grecia eran en promedio las más grandes de 30 mil habitantes no votaban ahí las mujeres ni los esclavos no se podía ser esclavo en Atenas si eras ateniense pero si podías comprar esclavos de África y trabajar en Atenas era una sociedad esclavista ellos tampoco votaban entonces lo que se hacía era la democracia directa eran tan pocos los que participaban que sumaban entre 3 mil y 4 mil personas que cabían en una plaza y se les podía pedir que levantaran la mano ante una decisión gubernamental cosa que ya no puede suceder hoy pensemos en Aguascalientes tenemos más de un millón de personas con posibilidades de votar no hay plaza que tengamos que permita que la gente pueda votar levantando la mano de manera directa para tomar una decisión ahora es no hay de otra la democracia de hoy es representativa o no es es fatalmente representativa porque el número nos impone la necesidad de tener una representación en Grecia era directa porque era posible ahora ya no en Grecia el ciudadano estaba obligado a participar en el gobierno las elecciones eran por sorteo y las actuales democracias son representativas la ciudadanía es universal todos tenemos derecho ya no hay nada de esto de que los esclavos o las mujeres o los grupos de edad en algunos casos el ciudadano es libre o no de participar en el gobierno en las democracias contemporáneas y las elecciones son las que nos permiten elegir a los representantes ahora es elección en otras en la democracia griega la forma de designar a las personas que iban a representar los distintos órganos eran por sorteo entonces era distinto adelante por favor la la crisis de los últimos 10 años de la democracia ha llevado a una lluvia de conceptos que hablan de la crisis de la democracia y nos ha llevado a encontrar distintos objetivos la democracia que tenemos hoy es decadente la han llamado que vivimos una recesión democrática se ha hablado de democracias fatigadas cansadas frágiles delegativas casi todos los conceptos que hay ahora en una gran cantidad de bibliografía mundial nos están hablando de una producción de libros de ensayos científicos donde todos coinciden independientemente de los puntos de partida que tengan para analizar todos coinciden en que estamos viviendo una crisis no solamente de la democracia sino también en la democracia bien la pasamos adelante por favor para poder trabajar con ustedes cómo andamos me voy a basar en un informe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Internacional que por sus letras en inglés se llama IDEA 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 es un organismo internacional que tiene su sede en Estocolmo Suecia y se ha dedicado desde hace muchos años a medir cómo anda la democracia en el mundo ellos en su último informe le llaman el estado de la democracia en el mundo y en las Américas 2019 luego vamos a ver otro que es de una de una revista inglesa que también hace un análisis del mundo democrático contemporáneo pero en el informe 2021 es un poco más actualizado vamos a pasar hacia adelante según los según las propias palabras de IDEA en su introducción dicen que estamos viviendo el momento más crítico de la democracia en la historia moderna o por lo menos desde 1930 se cuestiona el valor la viabilidad y el futuro de la democracia estamos estamos en una crisis donde lo podemos notar porque hay declives en la calidad de las democracias tanto en las democracias que empezaron en la primera y en la segunda ola por ejemplo Estados Unidos empezó hace mucho América Latina empezó en los años 70 Estados Unidos que empezó mucho antes está en crisis los países que iniciaron con Estados Unidos la primera ola están en crisis como están en crisis las democracias más recientes las más jóvenes todas las democracias independientemente de su edad están en problemas los gobiernos y representantes políticos se enfrentan al reto de construir y fortalecer las instituciones democráticas con recursos limitados ¿qué quiere decir esto? me vuelvo otra vez al argumento demográfico si ser democrático con mil millones de habitantes en el mundo ser democrático con siete mil millones más menos siete mil millones se vuelve muy complicado porque las democracias las sociedades necesitan recursos para vivir y las demandas para los gobiernos son cada vez exponencialmente más grandes e inclusive el crecimiento y la complejidad de la vida social se vuelve también exponencialmente más grande que nuestra capacidad suponiendo que utilizáramos toda nuestra inteligencia y todos nuestros recursos para darle salida a las necesidades de la democracia nos quedaríamos cortos el problema es mucho más grande que nuestras capacidades que tenemos en este momento para responder a los desafíos de la democracia el espacio físico el espacio cívico se está se está haciendo más estrecho las democracias experimentan problemas muy graves en algunos lugares del mundo de libertades civiles de libertades de limitaciones en la libertad en la libertad de expresión y hay también en muchas democracias problemas con el estado de derecho adelante por favor ¿cómo miden cómo mide la idea de democracia? esto nos puede llevar mucho tiempo pero fundamentalmente utilizan cinco ideas con las que miden cómo andan las democracias en el mundo la democracia cuenta mucho lo que es el gobierno representativo número uno número dos los derechos fundamentales que son derechos civiles otro es el control de gobierno que se habla de un parlamento eficaz de una independencia judicial entre otras cosas número cuatro la administración imparcial que estamos hablando que no exista corrupción en los ejercicios gubernamentales y finalmente la participación es decir la participación de las personas en las votaciones la participación de las personas en las decisiones la participación de la sociedad civil en las decisiones también que se toman y entonces estos elementos también se desagregan en otros sub-elementos lo que hace esta organización lo voy a simplificar demasiado es poner una escala de uno a diez donde diez son los que mejor están calificados y uno es donde están peor calificados con relación a estas cinco variables que repito gobierno representativo derechos fundamentales control del gobierno administración imparcial y participación lo cual nos lleva a una conclusión parcial que es importante tenerla presente en ningún lugar casi con ninguna teoría democrática contemporánea la democracia se limita al aspecto procedimental es decir ya no basta con que tengamos una democracia electoral donde sea confiable la autoridad que cuenta los votos que el ciudadano vaya y vote que los resultados se cuenten y se cuenten bien todo esto es muy importante pero es insuficiente porque si la democracia no funciona para que se incrementen nuestros derechos civiles nuestra libertad por ejemplo para pensar para transitar de un lugar a otro si la sociedad no toma no medimos que la sociedad participe en las decisiones de los gobiernos democráticos sirve de muy poco que seamos eficaces en la democracia que se conoce como democracia procedimental necesitamos tener una democracia un poco con otros atributos por ejemplo la eficacia en el gobierno de que nos sirve elegir democráticamente una autoridad si no tenemos elementos que garanticen que la administración pública va a ser eficaz entonces la eficacia se está convirtiendo casi al mismo nivel de legitimidad que el derecho el derecho durante mucho tiempo era si las instituciones existen y si se respeta el derecho constitucional todos nuestros acuerdos que tenemos vamos a tener una buena democracia pero hoy ante la complejidad del ejercicio democrático insisto por el puro crecimiento demográfico ante esa complejidad una condición de las democracias modernas con calidad es que exista una eficacia en el ejercicio gubernamental lo que vemos es que nuestras élites no han cambiado el modelo siguen teniendo élites administrativas de los amigos de las cuotas que les dieron porque les ayudaron en las campañas y se olvidan de tener un equipo técnico eficaz para resolver los problemas esto cada día es más urgente y yo diría hasta desesperante porque como que los políticos no entienden y no estoy hablando de un solo partido estamos hablando en general de todas las élites sobre todo de algunas regiones del mundo por ejemplo en América Latina todavía no entendemos bien esto seguimos trabajando con criterios más de amistad de interés de alianzas que con intereses para resolver problemas en los países más poderosos democráticamente hablando la cuestión de la eficacia técnica y administrativa y del personal capacitado es un asunto que ya ni se discute es como que un asunto ordinario adelante por favor con estas con estas ideas no sé si ustedes alcanzan a ver bien en el mapa con estas ideas hay en el mundo tres calificativos que nos permiten ver cómo está la democracia de acuerdo a este informe de 2019 en el verde pastel están los países más democráticos en el azul los regímenes híbridos y en el naranja los países que no son democráticos en este momento entonces entre los que son democráticos y los que son híbridos se domina prácticamente toda la geografía del mundo híbridos de una vez hago una aclaración las democracias híbridas son las que combinan instituciones y procedimientos democráticos y los alternan con instituciones no con instituciones no con procedimientos autoritarios los híbridos son los que no han logrado conformar una democracia plena la parte que está pintada en verde pastel son democracias que se supone que están en su fase más alta y las partes que están en rojo son las que menos están ustedes pueden ver como aquí la parte de África del norte es la la que tiene menos profundidad democrática obviamente China parte de Rusia América Latina si ustedes se fijan es toda verde con excepción de Venezuela y Cuba seguramente ustedes no lo alcanzan a ver pero Cuba y Venezuela son las naciones que menos elementos tienen de vida democrática de mayor fragilidad democrática este informe de 2019 era relativamente optimista con relación a América Latina perdón al continente americano porque prácticamente todos los países todos son democráticos pero no plenamente democráticos eso lo vamos a ver ahorita luego podemos ver que Europa también ocupa una gran parte del verde y donde están la mayoría de los países en el ranking más alto cercanos al 10 y importados es en el norte de Europa vamos a decir algunos números el número de democracias sigue aumentando o sea no ha parado desde que empezamos en los años 70 a tener democracias fíjense más de la mitad de los países en el mundo en este momento son democráticos estamos hablando del 62% de los países o si lo queremos decir en número hay 97 países democráticos en el planeta que son más de la mitad de los países que habitan el planeta estamos hablando de 2019 el 62% tomen ustedes en cuenta que en 1970 en 1975 sólo el 26% de países en el mundo eran democráticos ahora estamos viviendo en el 62% del planeta con países democráticos estamos hablando de un volumen de un crecimiento bastante claro luego más de la mitad de la población mundial estamos hablando del 57% que es distinto a las naciones más de la mitad de la población mundial que ustedes la pueden medir en 4 billones de personas más de la mitad vive ahora en alguna forma de democracia ya sea una democracia híbrida una democracia frágil o una democracia sólida pero todos viven la mayor parte de la humanidad vive bajo formas democráticas la proporción de países no democráticos se ha reducido a menos de la mitad en 1975 los países no democráticos eran el 68% de los países del planeta ahora sólo el 20% no es democrático que es la misma idea anterior nomás que vista de otra manera vamos a ver quiénes son los más democráticos y cómo se han reducido los países menos democráticos para verlo gráficamente la población que vive en cada tipo de régimen en 1975 los verdes eran los democráticos en 1900 en 2018 vean ustedes el crecimiento de la parte verde o si lo queremos ver en la parte más de los regímenes no democráticos son los son los de color naranja así estaba en 1975 los no democráticos así estamos en 2018 es una versión gráfica de los datos que les acabo de dar ¿esto qué quiere decir? el problema no es cuántos países somos democráticos en este momento de hecho sigue creciendo el número de países que ingresan a la democracia lo que está creciendo son los países que eran plenamente democráticos están pasando a ser híbridos es decir donde ya combinan la democracia con algunos elementos autoritarios y en algunos casos hay variaciones en indicadores específicos en países que no son democráticos pero la verdad estadísticamente la cantidad de países no democráticos o que fueron democráticos y han dejado de ser estadísticamente prácticamente es nulo estamos hablando del 2% ahora adelante por favor si lo vemos por regiones en el mundo hay democracias en los 5 continentes pero como ustedes vieron en el mapa en América del Norte América del Norte es esta columna verde prácticamente todo el continente excepto Cuba y Venezuela tienen sistemas democráticos todos el otro elemento que forma parte de este optimismo es Europa que es casi el 90% bueno 93 solo el 7% está 2 en la parte más alta de la vida democrática y 5.5% de países en la parte más baja entonces está primero América del Norte luego está Europa y en tercer lugar está América Latina y el Caribe es decir todo el continente americano compite digamos en número de democracias o en porcentaje de democracias compite muy bien se lleva muy bien con Europa donde están los continentes menos democráticos bueno aquí se ve en la parte verde una es África y la otra es el Oriente Medio donde el 58% es de países que no viven bajo criterios democráticos esto se va a repetir mucho en las cosas que digamos si lo decimos en números la mayor parte de las democracias del mundo están en Europa en América seguidas de África y después de América Latina y el Caribe bueno adelante si lo quieren ver en una sola gráfica de dos colores aquí hay un dato que me parece muy importante los países que se convirtieron democráticos en la última ola estamos hablando de los años 70 del siglo XX a la fecha solamente este porcentaje que está que ha tenido o interrupciones o debilitamiento es la parte azul es decir el 18% de las democracias de la tercera ola han tenido o se han interrumpido o han retrocedido o han perdido algunas de sus indicadores de democracia pero la mayor parte estamos hablando el 81% de las democracias que se volvieron democracias hace tres décadas antes de que terminara el siglo XX siguen siendo democráticas es decir hay una capacidad no obstante la crisis hay una capacidad de sobrevivencia de las democracias que es lo que le lleva a muchos autores a pensar que las democracias que siempre están en crisis tienen una gran capacidad de resiliencia y uno pensaría bueno pues entonces ya no más hay que esperar a que las democracias se recuperen no es así tampoco pero el dato duro así es más del 80% de las democracias que empezaron hace 50 años la mayoría sigue siendo democrática algunas parcialmente democráticas y sólo unas cuantas han cambiado de un régimen democrático a un régimen autoritario son contadas en el mundo adelante por favor algo muy importante cuando uno analiza una relación estadísticamente significativa entre democracia y desarrollo económico nos indica una verdad matemática donde hay democracia hay más ingreso per cápita donde no hay democracia hay menos ingreso per cápita es una relación explicativa o es una coincidencia bueno mientras que investigamos esto nos conviene más ser democráticos que no ser democráticos no solamente por cuestiones económicas ya vamos a ver que la democracia es también una plataforma para el crecimiento cultural para el crecimiento civilizatorio o sea en las democracias un principio fundamental es la libertad entonces alguien alguien que fuera experto en datos económicos diría bueno pero eso que tiene que ver con la la producción de riqueza que tiene que ver con la democracia pues nada que la coincidencia entre vida democrática plena y crecimiento del producto del PIB per cápita es muy estrecha es muy significativa por lo tanto ese dato hay que tomarlo en cuenta y al revés las sociedades que tienen menos PIB per cápita tienden a ser menos democráticas no es no es causal pero la coincidencia nos llama la atención adelante por favor bueno no hay que olvidar que estamos en crisis y la situación es la siguiente hay algunos investigadores que han dicho que pese a todos los logros estos que acabo de decirles a ustedes pese a que la estadística nos muestra que hay una buena digamos que hay una visión optimista desde el punto de vista cuantitativo los ha llevado a pensar que estamos viviendo una tercera ola democrática pero ahora la inversa es decir una ola que primero fue creciendo en número de países y ahora la tercera ola sería la inversa donde los países van a ir disminuyendo en número de países democráticos y por eso le llaman así le llaman la tercera ola invertida es la misma ola pero ahora invertida se regresa ¿por qué dicen esto? bueno es que si hay razones si hay razones para poder llegar a esta conclusión por ejemplo se ha perdido calidad en las democracias en muchos lugares tanto en las democracias antiguas como en las democracias más jóvenes se ha perdido hay dificultades para cumplir con las expectativas de la ciudadanía que son enormes enormes comparada con las capacidades en inteligencia y en recursos es más grande la demanda que la oferta de soluciones aún en los países más progresistas del punto de vista democrático las democracias débiles como se están midiendo en muchos modelos de medición van en aumento la debilidad de la democracia sí va en aumento está creciendo faltan hay cosas como la falta de solidez en las instituciones prácticas y procesos democráticos formales empiezan a carecer de legitimidad hay un desempeño democrático que ha ido que ha ido disminuyendo de calidad y bueno los indicadores de fragilidad de ruptura democrática son ciertos sí existen y vamos a ver ahorita algunas cosas a ver la gráfica lo que permite ver es países con un desempeño bajo en al menos un atributo de la democracia aquí vimos cinco variables y me parece que son 20 atributos bueno lo que miden estos señores que son matemáticos es decir vamos a revisarla en lo general y luego la vamos a revisar en las cinco variables fundamentales y luego en las subvariables en las 20 subvariables y lo que han lo que han encontrado de acuerdo a esta gráfica es que los países con desempeño bajo en al menos tenemos un atributo entre 1975 y 2018 han aumentado los países con desempeño bajo estuvimos aquí en el parte más alta les indico aquí estamos en 1995 y en el año 2000 la parte más alta bueno el 20% de 90 democracias han tenido por lo menos una afectación en alguno de sus indicadores democráticos adelante aquí está otra gráfica donde se menciona como la mitad de las democracias en el mundo sufrieron una erosión con declives en al menos en un atributo y en el en el 15% de ellas se registraron declives en al menos tres atributos es decir por eso le digo que lo hacen matemáticos ellos dicen bueno ¿en cuántos de estos hay declives? ¿en cuántos de las cinco variables fundamentales y en cuántas de las 15? lo que muestra la gráfica es cómo ha ido aumentando estamos aquí en 1975 1980 perdón la década de los 80 el verde quiere decir declives en uno o dos indicadores y la roja es declives en tres o más y fíjense ustedes cómo de 80 que teníamos este porcentaje pasó al número de declives en el año 2019 es decir han ido creciendo no solamente en uno sino también en dos y por lo menos en tres variables importantes de la democracia de esta manera la gráfica de pastel que es una de las más sencillas para nosotros nos muestra claramente cómo era el problema de declive en 1980 y cómo es el problema en al menos una o en tres variables de la democracia es un crecimiento exponencial adelante vamos a pasar porque si no creo que son demasiadas si quieren luego paso la presentación para verlo con más calma lo que lo que muestran los trabajos que hemos estado viendo es que el problema se da en las democracias que están muy jóvenes pero también se dan en las democracias más fuertes ahorita vamos a ver eso un poco más adelante hay algunos indicadores vamos a centrarnos en algunos los que tienen más grado de desgaste en las democracias del mundo los aspectos que más se han desgastado o erosionado tienen que ver con el espacio cívico los índices del estado de la democracia en el mundo lo miden con indicadores donde se observa la participación de la sociedad civil la integridad de los medios de comunicación las libertades civiles particularmente las libertades religiosas la seguridad personal la libertad de expresión la participación electoral y la de los partidos políticos también hay problemas con indicadores que están asociados con la independencia judicial con los partidos con los partidos políticos libres que pues son variables que me parece sustanciales para vivir en paz para vivir en cordialidad en las sociedades y estas son en pocas palabras son las variables civiles las que más se están afectando en las democracias del mundo hay unas que son muy eficaces en sus procedimientos para elegir autoridades no pasa nada por ejemplo ahorita tenemos una crisis fuerte de nuestra autoridad electoral y sin embargo hay una gran confianza en ellos y una gran eficacia sin embargo tenemos grandes problemas no ahora desde hace muchos años desde que México es democrático tiene muchos problemas con los derechos civiles con la efectividad con la autonomía del poder judicial y otras cosas más adelante por favor hay otros problemas por ejemplo los niveles de corrupción las mediciones de corrupción en el mundo están aumentando eso no ayuda a la democracia el avance no ha habido avances suficientes en la igualdad de género que es un tema que últimamente se ha presentado mucho lo que ha llevado toda esta situación de crisis de la democracia ha llevado a que crezcan en el mundo partidos políticos movimientos sociales extremistas tanto hacia la derecha como hacia la izquierda aquí no alcanzan ustedes a ver este mapa donde vienen pues lo que está pasando con países como Francia que es de primer mundo lo que pasó en España con Abascal y el grupo de derecha Fox lo que está pasando en países como en Alemania donde los miembros de los partidos fascistas están creciendo en porcentajes muy importantes y esto se está dando también en el lado de la izquierda hay muchos países que son de izquierda que han entrado a zonas de este de un extremismo que ha polarizado a muchas sociedades en el mundo más adelante por favor otra luego vemos lo de las tecnologías es un asunto aparte prefiero pasar otra adelante por favor otra ahora vamos a ver lo que dice la unidad de inteligencia de una revista muy importante en Inglaterra que se llama The Economist que publicó su índice de democracia en 2021 aquí utiliza cinco indicadores que se parecen mucho a los que acabamos de ver es proceso electoral pluralismo partidista funcionamiento del gobierno que se parece a la administración eficaz participación política de los ciudadanos en la decisión de sus autoridades cultura política que esto es muy importante porque una cosa es que el país sea democrático y que las leyes y las instituciones sean democráticas y otra cosa es que nosotros interioricemos los valores de la democracia porque interiorizarlos es un reto mucho más fuerte que tener una ley que diga que somos democráticos es el cambio de actitud lo que supone una cultura política y desde luego las libertades civiles si se fijan aunque son instituciones muy diferentes una en Estocolmo y otra en Inglaterra bueno está en Londres esta revista prácticamente están preocupados por lo mismo que hablamos aquí lo que podemos decir es que en 2021 según esta revista el mundo entero sufrió durante un segundo año consecutivo un deterioro democrático cuando hacen cuenta de todos los países el promedio de cómo andamos es que con relación al año anterior creció el deterioro de la democracia adelante por favor en otro bueno si te regresas por favor hay algunas cosas que a lo mejor habría que decir por ejemplo en América Latina que es nuestro continente en nuestra región solo dos países tienen la democracia más plena Uruguay y Costa Rica se vive una democracia sólida el grupo de países con democracias defectuosas son 11 y representan al 60% de los países de América Latina siete naciones son consideradas híbridas México por ejemplo es parte de estas siete naciones en unos años pasó de ser una democracia defectuosa a una democracia híbrida en la defectuosa casi todo es democrático pero en la híbrida ya se combinan cosas democráticas con cosas que no son democráticas que inclusive empiezan a ser autoritarias algo muy curioso con el COVID la caída de la democracia en algunas medidas internacionales se detuvo y rebotó ligeramente un punto a favor uno pensaría que el COVID iba a incrementar el problema de la democracia no lo incrementó lo estabilizó y no solo eso tocó piso y se levanta con un punto superior al año posterior a los años posteriores a la etapa más delicada del COVID adelante por favor otra porque aquí vamos en lo mismo democracias plenas híbridas deficientes este sí me sirve porque aquí podemos ver las democracias más avanzadas en el mundo las que están entre el 9 del 9 para arriba les recuerdo que la escala es de 1 a 10 del 9 para arriba 9.75 Noruega si quieren ir al paraíso de la democracia vayan a Noruega segundo lugar Nueva Zelanda tercer lugar Finlandia cuarto lugar Suecia quinto lugar Islandia esta se supone que son las potencias democráticas del planeta luego vienen las peores democracias del mundo rápidamente les menciono algunos Afganistán tiene 0.32 o sea ni siquiera alcanza el 1 de democracia Afganistán Birmania Corea del Norte el Congo República Centro Africana ahí están las peores democracias en el caso de América Latina lo que viene en este cuadro son los porcentajes por ejemplo Uruguay y Costa Rica que son las más altas no tienen el 9 ni más del 9 pero están entre 8 8.85 en el caso de Uruguay 8.07 en el caso de Costa Rica Chile que estaba en el punto más alto acaba de bajar del punto más alto a un punto intermedio y ahora tiene una puntuación del 7.92 les menciono otro Brasil tiene el 6.86 Argentina el 6.81 Colombia que está en el 59 del mundo esta parte amarilla es la que pone en el ranking mundial donde andamos pero está haciendo especificaciones particularidades de los países en América Latina creo que México anda en el 6 más o menos sí está abajo de ellos México está en el lugar 82 me parece pasó del 79 al 82 por lo tanto México está en la parte de las democracias híbridas esto ha generado polémica porque han pasado otros países que aparentemente están bien y lo que uno hace yo le creo a estas citas sí pero creer no quiere decir que es una creencia ciegas también hay que ser críticos con las mediciones o sea lo está haciendo un país como Inglaterra que tiene su forma de mirar es como cuando nos ponen perdón la comparación que México está en el lugar 12 en las elecciones del mundial en el ranking número 10 uno dice no pues no verdad muchas veces los rankings hay que verlos también críticamente no se trata de decir esta es la verdad y ya no hay nada más hay que verlo con cierto espíritu crítico porque estoy seguro que si desde un país sano con una institución eficaz y creíble desde América Latina medimos la democracia en el mundo estoy seguro que no va a haber coincidencia con esto adelante por favor no más adelante vamos a ver si hay algún otro el caso de China me interesó verlo con ustedes hay una mención especial a China porque es la civilización que está a punto de convertirse en la civilización con mayúsculas del planeta entonces dije bueno vamos a ver China que está pasando con ellos ellos tienen progreso económico con las tasas más altas de producción de riqueza la calidad de su democracia no ha cumplido ellos está el contraste que yo presumía de la cultura ateniense donde más riqueza existe más riqueza y mejor democracia en China no se cumple este principio ahí hay mucha riqueza y sin embargo hay poca democracia no se cumple con las expectativas por ejemplo de mejorar las libertades tienen una idea de la democracia distinta a la occidental el tema por ejemplo de las libertades civiles en China alcanza el 0.88 o sea ni siquiera el 1% de las libertades civiles esto es porque no hay libertad de expresión en China existen restricciones en internet el Estado no practica la tolerancia religiosa no hay sindicatos libres ni un poder judicial independiente ni una verdadera igualdad ante la ley en China las únicas libertades civiles que disfrutan los ciudadanos son las de seguridad básica la libertad de estudiar trabajar y viajar aunque estas a veces también están limitadas por el Estado el Estado el Estado en China es visto como la garantía de la estabilidad del país y también es un motivo de orgullo el indicador más alto en el ranking de Economist de este ranking que estamos revisando el punto de mejor calificación de China que anda por el 4% es en el punto 4.29 en una escala de 0 a 10 que significa que es confianza pública en las instituciones estatales es decir el principal valor democrático de China es que la gente cree en la eficacia de sus autoridades que no es cualquier cosa por cierto fíjense ustedes que esto nos lleva a una cosa ¿por qué? bueno en China para poder ser parte de la burocracia se hace una hay una metodología que es por méritos es decir se selecciona y se promueve funcionarios públicos con tantos millones de chinos de entre todos se escoge a los que tienen más capacidades superiores al promedio es decir hacen exámenes y exámenes y exámenes y escogen a las mentes más brillantes de cada área y luego las mentes más brillantes compiten para ver cuál de ellas es la más brillante y este sistema los lleva a que tengan un comportamiento exitoso en el desarrollo económico es una cuestión de selección del más alto rigor para que lleguen a estos resultados son por lo tanto la persona que llega a un puesto en la burocracia en China es porque pasó por una gran cantidad de aduanas que lo obligan casi casi a llegar al punto de la genialidad para poder trabajar en el gobierno y después esto se nota en el funcionamiento de la economía chilena no son democráticos como en el occidente pero son muy eficaces no tengo que decirlo ustedes lo saben adelante por favor bueno este no lo voy a alcanzar a ver todo porque si no no nos dejaría tiempo para hablar pero hay un instrumento internacional para América Latina que se llama latinobarómetro que el que yo consulté el más reciente es el de 2021 y el documento oficial se llama adiós amacondo ¿qué quiere decir esto? quiere decir algo ya lo hemos dicho aquí con otras palabras quiere decir que las comunidades de América Latina que estaban acostumbradas a vivir viéndose hacia sí mismos durante muchos años reclamaron pocas cosas del desarrollo se reclamaba el reclamo de terminar con la desigualdad terminar con la pobreza pero resulta que ahora los latinoamericanos gracias al internet ahora ven todo el mundo y pueden leer inclusive a los países que están en los primeros cinco lugares de democracia de beneficios ciudadanos de seguridad pública de un buen sistema de salud y resulta que la gente que vive en Macondo si han visto la novela de Gabriel García Márquez que era un lugar aislado ahora resulta que Macondo que es un lugar casi tribal está reclamando está reclamando demandas y derechos de los principales lugares del mundo entonces antes funcionaban las sociedades latinoamericanas porque sus demandas aunque eran justas eran muy bajas ahora han incrementado el número de demandas pero no existe una respuesta de las élites latinoamericanas ante este problema los nuevos presidentes se enfrentan a parlamentos con partidos nuevos los partidos viejos están perdiendo en América Latina aquí en México el PAN y el PRI digan lo que digan ahorita con las últimas elecciones están entre 22 y 23 estados de la república en manos de Morena el PRI solo tiene dos y es probable que el año que entra el Estado de México y Coahuila corren el riesgo de perderse es decir el PRI que era el otrora partido dominante gemónico y todo lo que ustedes quieran llamarle está a punto de perder todas sus gubernaturas esto no es un problema de México ustedes pueden revisar país por país y no solo en América Latina en muchos lugares del mundo donde nuevos partidos están ocupando el espacio de los viejos partidos y es que las estadísticas de muchas encuestas han mostrado que los latinoamericanos ya no toleran a los gobiernos que defienden los intereses de las élites nada más la ciudadanía latinoamericana ya reclama más participación en las decisiones de la sociedad están hartos de la corrupción están hartos de los malos gobiernos están hartos de la debilidad de las garantías civiles y políticas el abuso del poder de las élites políticas en América Latina ha sido tan grande que se está descomponiendo y en lo que se se están descomponiendo los que habían sido dominantes y están llegando otros que no necesariamente van a dar los resultados que prometen pero en lo que la gente se da cuenta podemos tener un problema de que ni uno ni otro pero yo entiendo la lógica por ejemplo del 2018 era un hartazgo con la inconformidad que había porque los partidos no respondían a las necesidades del país y esto se vio en América Latina bueno Chile acaba de pasar por esto el abuso los privilegios este la el surgimiento de nuevas demandas sociales como el de las mujeres que últimamente han presentado demandas muy concretas este se está generalizando esto que ha dado lugar a que en América Latina muchos gobiernos están ofreciendo soluciones a todos estos problemas y la gente lo que hace por lo pronto es creer es que creer en los anteriores es como decir no le vamos a pedir a los anteriores a los viejos partidos que son los culpables de la situación que vivimos hoy no le vamos a decir a los victimarios que vengan a solucionar el problema que tenemos como que no es no es este es una lógica que se debe de entender de esta manera no llamamos a los partidos anteriores si ellos fueron los que provocaron esta crisis como les vamos a llamar para que vengan a gobernar es más fácil creerle a quien promete algo con soluciones inmediatas traía muchos gráficos pasamos a ver algunos más por favor hay muchos datos sobre sobre cómo ha ido creciendo en América Latina lo mismo que en el mundo primero la democracia y después cómo ha ido bajando en los últimos 12 años cada año va bajando un punto de aprecio por la democracia en América Latina es decir en los últimos 13 años ha bajado 13 puntos porcentuales la confianza en la existencia de países con democracia aquí estamos viendo ustedes pueden ver en el azul más alto es la democracia como el sistema preferido de todos estamos hablando desde 1995 en un extremo hasta 2020 si nos vamos a los últimos 10 años estamos hablando de 2010 aquí estamos en la parte más alta el 63% de los mexicanos decían que la democracia era el mejor sistema para vivir en una sociedad justa y equilibrada ahorita estamos en 10 años pasamos del 63% al 49% el año pasado fue 48% pero como les dije ya como que tocó un piquito y en este reporte de 2020 que se publica en 2021 sube un poquito la confianza en la democracia pero la caída está clara del 63% al 49% es decir la mitad de los mexicanos a diferencia de hace 30 años cuando el 80% de los mexicanos les preguntaban ¿cuál cree usted que es el sistema más eficaz para vivir en México? decían la democracia el 80% ahorita es el 49% entonces esto cuando no existe creencia en algo las instituciones batallan más para funcionar adelante hay inclusive hasta una una pregunta que le llaman churchiliana dale uno más ahorita te digo cuál es ah bueno antes de pasar a la churchiliana la anterior por favor ahí también en estos datos que ustedes podrán conocer más adelante la democracia por sexo y por edad por ejemplo a medida que aumenta la edad aumentan también los que apoyan a la democracia a medida que se disminuyen los grupos de edad disminuye el apoyo a la democracia es decir los jóvenes sobre todo los de 18 a 24 tienen una desconfianza enorme en la democracia sienten que no sirve para nada que no resuelve sus problemas en cambio en los viejos entre más edad hay más confianza en la democracia adelante por favor estoy buscando la pregunta churchiliana esta la pregunta churchiliana dice él alguna vez declaró la democracia puede tener problemas la democracia puede tener problemas pero es el mejor sistema de gobierno que hemos inventado ¿está usted de acuerdo? bueno aquí ven ustedes el nivel de acuerdo esta pregunta se hace desde 2002 hasta 2020 y la respuesta se ha ido modificando empezó en 68 están muy de acuerdo hasta 77 pero ahorita estamos en 63 por ciento hay una variación que va a la baja lo que yo les decía a ustedes al principio el desgaste y el deterioro de la democracia ciertamente sí va a la baja vamos a concluir yo te digo donde para sigle dando por favor bueno regresate por favor en esta lo que sí es cierto es que la promesa democrática por lo menos la de la última ola no siempre ha producido resultados buenos sostenibles y prósperos que muchos esperaban como que le atribuimos a la democracia demasiadas facultades y los datos nos indican que la democracia como tal por sí misma no va a resolver el problema de la economía por ejemplo que a veces se llegó a pensar si nos hacemos democráticos vamos a tener una mejor economía eso no es cierto por lo menos no es cierto en todas las sociedades hemos visto aquí que pese a todos los problemas que hay el nivel de igualdad de género es más es más frecuente en las democracias que en las que que en los países que no son democráticos el acceso al poder político es más igualitario en las democracias que en los países que no son democráticos en general hay menos corrupción en las sociedades democráticas según el índice mundial de corrupción hay menos corrupción en las sociedades democráticas que en las sociedades que no son democráticas con frecuencia es más fácil realizar negocios en democracias que en los países que no son democráticos entonces el problema de hoy no es una elección entre un régimen democrático o sus formas liberales o híbridas sino que no es una una elección entre un régimen democrático y un régimen no democrático está claro está muy claro la fórmula matemática la de los expertos de todos los sentidos de la democracia y de la política muestran que la democracia es más eficaz en todo luego entonces el problema no es si escogemos un país democrático o uno no democrático lo que está claro que la ventaja la lleva la democracia el mundo necesita mejor democracia para poder avanzar en otras demandas que también son importantes pero no la duda está en la discusión pública y en las opiniones de café pero yo creo que las estadísticas nos dicen muy claro es mejor vivir en democracia que no vivir en democracia en términos pragmáticos si ustedes lo quieren ver así adelante por favor otra más me voy a las conclusiones otra más por favor aquí hago para terminar ¿qué hacer? ¿será que le le estamos pidiendo demasiado a un sistema político yo lo comentaba ahorita con ustedes ¿será que le estamos pidiendo demasiado a la democracia para que nos solucione los problemas económicos de desempleo los problemas de convivencia de seguridad pública la democracia como dijo el clásico no es más que un pequeño dispositivo estadístico para decidir quién gana una elección o Borges decía la democracia es una superstición muy difundida es un abuso de la estadística porque mucha mucha gente cree que la democracia depende de un detalle mínimo que es el de la mayoría ya vimos que la democracia no solamente es procedimental que es algo más complejo yo sí creo que le estamos exigiendo demasiadas cosas a la democracia para resolver otros problemas la democracia por sí misma es complicada quizás hace falta repensar nuevos enfoques eso sí sobre las relaciones humanas y el poder algo como como dijo como lo manifestó un viejo filósofo de la Universidad de Princeton y de Oxford Avisaí Margalit estaba en un congreso de filosofía mundial y platicando con su compañero antes de abordar su avión le dijo venían de un congreso mundial sobre democracia pensado por filósofos y le dice platican entre ellos y le dice uno a otro oye está complicado ser una democracia eficaz aún poniéndole todas las ganas toda la voluntad está bien complicado no será que estamos exigiendo demasiado por qué no pensar en otro modelo que no exija tanto volvernos democráticos es muy complicado hacer elecciones que todos voten que voten siempre de manera frecuente que respeten los derechos civiles que haya una legislación que la independencia del poder autónoma y no sé cuántas cosas dice por qué no hacemos simplemente una sociedad él a partir de esto hace un tratado sobre la sociedad decente donde dice para qué nos preocupamos por la mayoría y la minoría y las élites y la independencia de no sé quién por qué no nos tratamos con decencia entendida decencia o una sociedad decente como una sociedad civilizada es decir aquella cuyas instituciones no humillan a las personas sujetas a su autoridad y cuyos ciudadanos no se humillan unos a otros es más fácil eso que la democracia porque la democracia representa juegos matemáticos algorítmicos de voluntades colectivas que luego pueden ser manipuladas por los medios de comunicación ¿por qué no nos generamos a partir de una conducta y de un solo valor la decencia que nosotros lo utilizamos mucho en el lenguaje común aquí ya tiene un sentido teórico es un asunto más complejo quizá habría que empezar a tratar de consolidar lo que tenemos de democracia porque a final de cuentas ninguna institución nació para vivir para siempre pero sí creo que debemos de consolidarla y además repensar qué hacemos con la complejidad de las sociedades contemporáneas con ideas como las de este señor filósofo algo que modifique el modelo el algoritmo el canon la geometría de cómo está actuando hoy el mundo tener que pensarla con una geometría nueva porque si la pensamos para mejorarla nada más parece que no va a ser suficiente platicaba con el doctor Alfonso Pérez Romo que dije ¿y ahora cómo concluyo? y me ayudó Juan Manuel Serrat cuando le dieron su doctorado honoris causa en Costa Rica al final da una idea que es maravillosa que básicamente consiste en decir que parece que el diagnóstico en el mundo sobre la democracia es más claro que el destino es decir parece que sí nos queda muy claro qué es lo que está mal en la democracia lo que no nos queda claro es qué vamos a hacer hacia adelante y entonces Juan Manuel Serrat en su conferencia donde le dan un título académico de la máxima honorabilidad durante esa entrega declaró algo que parece esencial él dice tal vez no sepamos cuál es el camino para resolver nuestros problemas tal vez no sabemos por dónde vamos a llegar antes a solucionar este problema que tenemos lo que sí sabemos es que lo que sí sabemos es cuáles son los caminos que no debemos tomar ya nos quedó claro la corrupción la discrecionalidad de la clase política su baja calidad técnica muchas cosas de estas ya nos quedan claras y si ya nos nos quedan claras es más fácil enmendar el camino que después es que la capacidad para saber y con qué sustituimos este problema es muy complicado pero si ya nos queda claro cuál es el problema podemos empezar por erradicar ese problema y yo pensaría ese es importante confiar es muy importante confiar en el optimismo de la inteligencia eso me queda claro pero me parece más importante perdón es muy importante confiar en el pesimismo de la inteligencia la inteligencia suele decir te estamos mal nos faltan cosas yo creo que hay que confiar también en el optimismo de la voluntad es decir las sociedades tienen que proponerse formas de reunirse y de presionar a quienes no están haciendo el camino correcto del que sí nos queda claro y entonces en ese camino podemos construir cosas que después a lo mejor se convierten en una nueva utopía en un nuevo modelo en otra democracia o en otras cosas no es fácil yo lo he visto metí a varios congresos mundiales a ver si alguien nos decía del 1 al 10 qué tenemos que hacer bueno por lo pronto ya sabemos qué es lo que no tenemos que hacer y eso sí está bien claro no hay ninguna duda hasta aquí muchas gracias 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 muchas gracias Gracias por ver el video.